Iba para Hueljutla, San Isidro de la Raya, San Juan del Río, Chiñón, La Espinal, La Escopeta, Guadalupe del Progreso y hasta las Minas Veras. Iba para Hueljutla, San Isidro de la Raya, San Juan del Río, Chiñón, La Escopeta, Guadalupe del Progreso y hasta las Minas Veras. Suavecito compadre, sueño de enteras. Música Y va para toda la gente de la región mixteca. Ayayi Noxmar, Santa María, Salinas y Guadalupe del Califórnia. Música Y hasta Norcarolina para el amigo Roberto González. Música 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 Música